Hábleme 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 Dime por qué sucedieron esas cosas Hábleme 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 Dime por qué Hábleme Hábleme Y dime por qué Su señora Hábleme ¡Gracias por ver el video! ¡Hábleme! ¡Gracias por ver el video! ¡Hábleme! 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 ¡Hábleme y dime por qué sucedieron esas cosas! ¡Hábleme! ¡Hábleme! ¡Hábleme y dime por qué sucedieron esas cosas! ¡Hábleme! 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 ¡Hábleme y dime por qué sucedieron esas cosas! ¡Hábleme! 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 ¡Hábleme y dime por qué sucedieron esas cosas! ¡Hábleme! 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 ¡Hábleme y dime por qué sucedieron esas cosas! ¡Hábleme! 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 ¡Hábleme y dime por qué sucedieron esas cosas! ¡Hábleme! Para toda la audiencia vamos a iniciar en esta tarde una transmisión desde el Instituto de Artivismo Ana Arendt una transmisión que lo que pretende básicamente es ilustrar a nuestra audiencia que esperemos se vaya conectando a medida que avance la transmisión ilustrar nuestra audiencia ya les decía con relación a una querella presentada por la artista cubana Tania Bruguera en contra del presentador de televisión Humberto López presentador de televisión que también es jurista y cuya querella fue desestimada o sea del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana especialmente la sala segunda de lo penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana decidió denegar la admisión de la querella presentada por Tania Bruguera en contra de Humberto López en esta tarde tendremos la los estaré acompañando básicamente como un moderador activo en esta conversación y nos acompañarán que ya están en cámara básicamente la propia Tania Bruguera que ha sido quien ha impulsado esta querella en contra del presentador de la televisión y el abogado Julio Ferrer Tamayo de Cubalex que es una organización cubana que se dedica a prestar asesoría independiente a activistas, artistas, periodistas independientes y personas en general en el espacio cubano para todos ustedes pues de nuevo reitero las buenas tardes y me gustaría darle la bienvenida a Tania para que nos explique un poco me gustaría Tania que le aclararas a la audiencia en primer lugar el porqué de tu decisión de impulsar una querella en contra de Humberto López Bueno, como ustedes saben Humberto López se ha dedicado a difamar y a crear un estado de opinión completamente manipulado y con un objetivo muy claro que es el de dar una impresión falsa a la población sobre un grupo de personas que estamos queriendo cambiar las cosas de la manera legal y ciudadana y también porque hay una pequeña sugerencia digamos de que esas actividades que estamos haciendo ayer incluso hace unos días incluso su programa empezó hablando de la ley 88 y cómo se podía juzgar a personas que hicieran este tipo de actividades que viene según él detectando e informando a la población yo creo que es muy severo lo que están haciendo y es muy es decir, los activistas en Cuba están acostumbrados al maltrato del gobierno no tienen ni siquiera un espacio así de pequeño en el cual puedan exponer sus demandas, sus inconformidades este es un país que no te da espacio ninguno y bueno, lo legal ya sabemos que ellos están cambiándolo y yo dije, bueno, si estamos jugando a que estamos cambiando la ley vamos a poner la prueba y entonces lo que hemos hecho es con la asesoría de Julio pues poner esta querella esto que él está haciendo es bastante grave y a Julio nos explicará un poco mejor pero él está básicamente creando una un sentimiento y un estado de opinión para después quizás imponerle la ley 88 a un grupo de personas y para que cuando esta decisión se tome la población ya esté preparada, ya esté avisada ya tenga una opinión formada a favor de lo que ellos vayan a hacer entonces yo creo que aquí estamos jugando a un bluff pero es un bluff muy peligroso que tenemos que desinflar y es el mal uso que hay en Cuba de las leyes y la desprotección que tenemos los cubanos todos porque no me está pasando a nosotros pero antes le pasó a otro grupo de personas y le seguirá pasando a los que vengan detrás entonces creo que es un la intención es un poco digamos parar ese sentido de impunidad e inmunidad que ellos tienen donde piensen que pueden hacer lo que quieran con alguien que esté viviendo en Cuba que haya nacido en Cuba sin ni siquiera pararse a pensar en cuáles son los derechos de esas personas Tania, tú lo has explicado en varias oportunidades pero a mí me gustaría dejar claro porque hay muchas personas que se preguntan bueno, si hay una conclusión previa de que la institucionalidad cubana está cooptada si hay una conclusión previa de que los activistas, los artistas, los periodistas independientes que los opositores políticos no tienen espacio para impulsar y para reivindicar sus agendas sus demandas, sus reclamaciones ¿por qué insistir en el uso de este tipo de instrumentos cuando se aspira básicamente o cuando se sabe básicamente que un resultado como este puede ser puede suceder básicamente? Bueno, sé que esto no es un posicionamiento que comparten todos los activistas sé que hay un grupo de activistas que cree que es un arar en el mar que es un ejercicio inocuo pero yo sí creo que yo a mí me interesan mucho las leyes creo que la ley es el espacio donde se puede modificar un comportamiento social y creo que es algo que es un es donde se ponen los proyectos a largo plazo y es donde se empieza a ver que Cuba queremos las leyes un poco que yo creo que y bueno yo yo sí creo que hay que que también entender que ellos han utilizado desde la época de Raúl Raúl Castro empezaron a hacer un cambio de estrategia en el cual utilizaban las leyes para justificar maltratos para justificar eh irregularidades eh y eh ellos han usado la ley contra nosotros muchos activistas en Cuba como todo el mundo sabe eh se les acusa de 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 irregularidades sociales para no caer en eh digamos la eh tú sabes el tema político ¿no? el tema de juzgarlo políticamente entonces yo creo que eso eso es nuestra arma no sé esa es nuestra arma también y yo pienso que los activistas debemos dejar todos eh todas las opciones eh completamente eh exhaustas o sea debemos tratar todas las opciones posibles y entrar por todos los canales posibles desde la calle hasta hasta la ley desde la gente que son completamente frontales hasta las personas que dentro de las instituciones son capaces de de crear espacios de 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 digamos de diálogo tolerancia eh mínimo yo creo que los activistas debemos estar en todos los frentes y el y el de la ley es algo que ellos han utilizado muchos ellos también están utilizando eh vendiéndole digamos al mundo que ellos son eh que ellos son democráticos que la nueva constitución contiene una serie de derechos para los ciudadanos que en realidad están ahí pero no se no se no se no se no se ejerce cuando uno va a a pedirlo pues te encuentras que que eres juzgado en vez de si no yo siempre lo he dicho o sea a mí siempre me ha parecido que la ley es un espacio de lucha colectiva igual que puede ser cualquier otro no y es un espacio de lucha colectiva que yo tiendo a creer que les incomoda porque evidentemente como en estos casos eh muchísimas veces su incomodidad la manifiestan con el silencio pero el silencio puede ser objeto de muchísimas lecturas no puede ser una lectura que no lo interpretaron correctamente o que ni siquiera le prestaron atención al asunto pero cuando uno los interpretaron interpelan mediante este tipo de eh mecanismos que como tú bien decías son mecanismos que utilizan también para sostener su reconocimiento internacional baste yo invito a a la audiencia que se remita a los informes cubanos ante los organismos internacionales para que se den cuenta cuánto interés le ponen al uso de la institucionalidad a generar una imagen de una institucionalidad cierta valedera eficiente y a veces cuando son interpelados en estos asuntos ponen en blanco y negro eh la esencia eh intolerante la esencia eh de una institucionalidad deficiente la esencia incluso deficiente de los propios profesionales que eh sostienen esa institucionalidad ¿no? Y yo en este sentido. Y están también obligados a reaccionar ellos siempre nos están haciendo reaccionar a nosotros cuando nosotros interpelamos un eh una acción legal ellos están obligados a a responder y a activarse entonces me parece también muy bien de parte de los activistas que pongan en 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 eh digamos a la defensiva al sistema no siempre estar eh victimizados sino eh ponerse a un nivel digamos paralelo en la discusión y en este caso eso pasa también con los aviascorpus ya nosotros estamos los activistas eh que estamos digamos haciendo aviascorpus express ¿no? en cuando cogen a alguien preso pues enseguida ya tenemos todo un sistema para llevarnos aviascorpus y tal y eso nos ha obligado a ellos a responder pero también esto es una también esto es un digamos como un un index un indexación un un recuerdo un dejar una huella en la historia de Cuba a través de los registros legales de estas acciones es decir que a lo menos sí es verdad no nos nosotros vamos a responder la querella pero ok no nos nos aceptaron pero ahí está ahí está ahí está y están los registros que alguien un día puso una querella contra una persona que estaba haciendo lo que hace Humberto López y eso creo que son pequeñas eh pequeñas huellas que vamos dejando los activistas también para una historia que algún día se va a narrar ok y esa historia cuando se narre y esa historia cuando se narre tiene que tener eh cosas muy concretas para que la gente no tenga dudas de lo que sucedió en este momento y la acción legal es una de estas cosas en las cuales no se puede tener dudas Julio a mí me gustaría hacerte una pregunta porque o sea a raíz de esto mismo que decía Tania tú no solo eres un jurista o un operador del derecho sino que has sido víctima de esta propia este propio mecanismo que dobla las leyes y las utiliza en contra de un ciudadano activo medianamente yo recordarle a la audiencia que Julio fue juzgado por los tribunales peruanos en todas las cosas producto de su activismo legal o sea Julio fue una persona que impulsó demandas peticiones que impulsó incluso intentos de iniciativas ciudadanas perfectamente admitidos en la ley que pudieran ser considerados que debieron haber sido considerados como ejercicios de derechos ciudadanos y eso eso le valió eh años de cárcel básicamente ¿no? yo sin sin hacer una panegírico con relación a a tu historia Julio sí me gustaría saber tu criterio con relación a cuáles son las dificultades ya sabemos que hay activistas que han decidido ¿me escuchas? se fue no oigo no escuché bien parece que hay ahora me escuchas se va a la ahora te escucho mejor a ver repíteme la pregunta te preguntaba que cuáles son las dificultades legales que puede enfrentar enfrentar alguien que intente impulsar esto que ha explicado Tania ¿no? un activismo basado en instrumentos legales en instrumentos que eh lo que buscan es la reacción de la propia institucionalidad bien la primera dificultad que yo aprecio desde mi punto de vista es el obstáculo que se pone la misma persona y que da eh por hecho un resultado adverso eh previamente a priori a su acción sin ejercitarla eh yo soy de del criterio tal vez porque sea sea jurista y soy defensor de las acciones legales también basado en el conocimiento de las leyes eh las acciones legales permiten me escucha si te escucho perfectamente me escucha perfectamente permiten o sea al ciudadano accionar dentro de un marco legal y obliga a las autoridades actuar de esa misma manera yo yo soy del criterio que somos nosotros los mismos cubanos lo que nos hemos acomodados acostumbrados a no accionar y así hemos acostumbrados a las autoridades a y respetar nuestros derechos y a obrar con toda impunidad ¿por qué? por por el ya la confianza la costumbre de que el ciudadano no va a accionar nunca contra eh las autoridades contra los actos eh ilegales que realizan las autoridades el estado entonces que eso eso mismo facilita la impunidad de las autoridades no solamente impuestas por ellos sino aceptadas previamente por el ciudadano eh el accionar legalmente también convoca y permite al ciudadano elevar su su nivel eh de conocimiento jurídico mientras 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 más conocimiento y dominio tú tengas de las leyes como decía Martín mientras o sea mientras más culto sea que será mejor desenvolverte será mejor andar así ocurre con con las leyes mientras más tú las conozcas tú puedes accionar y encaminar tus acciones como ciudadano como como ser social desde el punto de vista amparada en esas leyes que son los que le dan validez y consistencia a lo que tú estás reclamando en el caso de Tania yo he estado bueno he conseguido convencer a Tania de hacerlo yo se lo he propuesto a un sinnúmero de activistas pero siempre dan esa respuesta no ellos siempre van a hacer lo mismo está bien pero eso es un concepto pero eso es un concepto eh una posición que tú asumes previamente sin accionar entonces te haces cómplice de la autoridad o sea el activismo no solamente es salir a la calle con un cartel hay muchos tipos de activismos o sea hay activismos que trabajan eh digamos eh el activismo más conocido es el que sale a la calle que de forma muy clara y muy abierta y a veces está un poco intensa eh recuerda los errores y las injusticias de un gobierno pero también hay un activismo que es legal que es precisamente esto incluso en el mundo existe un grupo existe en distintos países abogados activistas que se dedican como Julio y como tú a y como otros tantos en Cuba a defender no solamente las causas cuando estos activistas cuando estos activistas son puestos detenidos o tal pero también eh son activistas en el sentido que estudian las leyes y entienden como las leyes pueden ser también injustas hay una yo creo que hay un hay una preconcepción que es que porque sea ley es justo y no todas las leyes son justas entonces también las leyes hay que que estudiarlas ver cuáles ya han quedado atrás cuáles eh no son justas eh y cuáles digamos no responden a la necesidad de este momento ¿no? Yo yo siempre he dicho que los cubanos tenemos mucho que aprender de eh el litigio estratégico ¿no? Eso que muchos llaman activismo legal que tú llamas activismo legal y que a mí me gusta llamar litigio estratégico porque lo que busca es utilizar esa iniciativa lo que busca es interpelar legalmente al estado no solo con el fin de reivindicar legalmente un derecho sino como utilizar esa reacción en pos de otras acciones por eso es que para mí es interesantísimo el hecho de no renunciar a ningún espacio de lucha colectiva en Cuba y renunciar al espacio de lucha colectiva que la ley cubana hoy ofrece es renunciar a la posibilidad de utilizar el litigio estratégico y de utilizar de poner en evidencia ese propio estado la falencia de ese propio estado y obligar o darle herramienta o sea yo siempre he dicho ¿cómo puede hoy que tenemos una sociedad civil fragmentada en Cuba? porque eh para nadie es un secreto que en Cuba en los últimos tiempos se ha diversificado el ambiente dentro de la sociedad civil pero se ha diversificado de forma fraccionada o sea los animalistas eh las personas que tienen una agenda a favor de la violencia contra violencia género las personas que tienen una género en función de la racialidad todo eso existe en cualquier lugar del mundo lo que pasa que en algún punto esas agendas se tocan en algún punto la sinergia entre las diferentes organizaciones pues logra aunar agendas comunes e impulsar campañas comunes y el litigio estratégico mira hay una hay hay una cosa que hablando de eso eh que a mí me parece muy subgénero y en Cuba y es que en Cuba la ley eh bueno tú sabes esto más que yo pero en Cuba yo creo que el contrato social que hizo el gobierno hace 60 años con el pueblo fue vamos a limitar tus derechos individuales para tener derechos colectivos y lo que sucede ahora en Cuba es que los derechos colectivos no están siendo respetados y las y digamos las promesas que se hicieron que se hicieron sobre la justicia social en este momento están quedando cortas o no están siendo digamos eh realizadas como como prometieron entonces yo creo que una de las grandes eh digamos puntos a discutir quizás hoy pues respecto a a las leyes y el activismo legal es cómo poder tener derechos colectivos justicia social sin perder los derechos individuales sin perder la libertad individual y eso es algo que también claro y tú lo has dicho de manera magistral no todo resumido porque ha hecho en los últimos tiempos todavía hoy sostiene el gobierno cubano que no es otra cosa que la ponderación de derechos el gobierno cubano ha dicho es más importante mantener lo que ha denominado conquistas sociales que no son otras cosas que derechos a mí no me gusta continuar utilizando el propio lenguaje oficial de conquistas sociales logradas por la revolución simple y llanamente la la revolución ha sido un proceso de construcción social en el que se han alcanzado en el que se han alcanzado un grupo de derechos que estaban eh disminuidos ante la revolución para decirlo de alguna manera y ese grupo de derechos pudieron ser los derechos sociales los derechos culturales lo que pasa es que esos derechos que han sido ponderados por encima de los derechos civiles por encima de los derechos políticos durante muchísimo tiempo hoy han llegado también a un nivel de depauperación por por muchísimos factores o sea para nadie es un secreto la depauperación que tiene en este minuto los servicios de salud la depauperación que tienen en este minuto los servicios de educación servicios de educación además limitados porque yo digo a todo el mundo que la educación también es un derecho de doble vía o sea la educación no es solo que el gobierno y que el estado le garantice la educación a todas las personas sino que los padres de los niños de los educandos también tengan el derecho a escoger qué tipo de educación lo ofrecen a sus hijos y cada vez sobre todo con la expansión del derecho al internet hay muchos padres cuestionándose también el uso de educación cubana como un mecanismo de adoctrinamiento y por tanto la y la falta de opciones que tienen también para escoger un modo de educación diferente entonces ya cuando tú has ponderado durante muchísimo tiempo esos derechos sociales y esos derechos sociales hoy están en disminuidos básicamente al mismo nivel de los derechos individuales pues se establece un conflicto que es cada vez más eh más perceptible ¿no? básicamente y si le sumas a esto los activismo que hemos estado en el último tiempo y también yo creo que están usando un mecanismo eh de miedo eh de ponerle esta sensación de miedo a las personas cuando uno pide derechos individuales derechos personales eh yo creo que lo que utiliza el gobierno de Cuba para evitar esas conversaciones o para evitar que avancen esos esas agendas es decirle al pueblo tengan cuidado tengan miedo porque eso significa que es o uno o el otro es decir si le damos a ellos sus derechos de libertad de prensa libertad de individuales eh libertad de expresión libertad de movimiento todas esas libertades pues ustedes van a perder las libertades colectivas y eso es completamente falso es una estrategia que han usado para durante mucho tiempo no lo que pasa es que cada vez que a mí alguien me dice algo como eso yo le digo pues veamos ¿sí? si una de las bases del socialismo es la socialización de los medios de producción veamos quienes han sido los que han dessocializado los medios de producción en Cuba y no son otros que el mismo gobierno por tanto no me achaques una responsabilidad a mí que ha sido propia del mismo gobierno la propia evolución del gobierno ¿no? pero bueno esta es una discusión mucho más profunda que estaría muy bueno que... a ver si Julio puede volver a entrar no te iba a hacer una pregunta ahora en esta misma cuerda eh haciendo dilatando este mismo momento a ver si Julio podía volver incorporarse la pregunta es Tania ¿qué? ¿cuáles fueron los hechos que básicamente utilizaste para sostener la querella en contra de Humberto López? y yo pregunto por los hechos ¿cómo no? yo voy a explicar un poco lo que Julio se incorpora qué cosa es una querella básicamente hay dos delitos en el código penal cubano que son la injuria y la calumnia que no no son perseguidos por las autoridades o sea las autoridades cubanas no persiguen ni la injuria ni la calumnia porque son delitos que se entienden que son perseguibles a instancia de parte ¿qué cosas que sean perseguibles a instancia de parte? que las autoridades solo se van a pronunciar con relación a una responsabilidad en ese sentido si la víctima de esos hechos pues presenta una querella en un tribunal y si el tribunal entiende que los hechos narrados por esa víctima son constitutivos de delito por eso es que te pregunto ahora mismo ¿cuáles son los hechos que sustentaron básicamente la querella en contra de Humberto López? bueno nosotros aquí y cuando Julio se incorpore podrá decir más en detalle nosotros aquí en la querella no solamente hicimos análisis general sino que también pusimos el día y la hora en la cual se dijeron en ese programa las cosas específicas algo que después en las respuestas ellos dicen que no tienen pruebas pero las pruebas están ahí y dimos un USB con la copia de todos los programas a los cuales hacemos alusión para que ellos la pudieran visualizar bueno básicamente los puntos son falsificación de documentos ya que se sabe que Humberto López puso en la televisión una cosa a la cual llamó proyecto secreto para grandes acciones en contra de la revolución puedo buscar aquí exactamente la como lo pone propuesta secreta de grandes acciones para derrocar el gobierno en el año 2021 cosa que no es tal ese documento no existe lo que hicieron básicamente fue entrar al chat donde nosotros estamos y agarrar propuestas de gente aquí y allá y convertir eso en un documento con un logo incluso que eso es ilegal utilizar el logo incluso él nosotros lo ponemos acá que él incluso reconoce un programa que estuvo mal utilizar un logo sin el permiso de las personas pero básicamente hablamos la falsificación como un ejemplo no solamente de eso sino un ejemplo de cómo va construyendo una imagen falsa de las acciones y de los pensares de no solo míos sino incluso de un grupo que es el 27N también explicamos momentos los cuales él une distintos eventos en distintos momentos por distintas personas los pone todo como si fuera con una narrativa que le acomoda a lo que él quiere decir sobre mí y sobre las personas del 27N que no es tal porque no es tal porque no fue en el mismo momento ni con las mismas personas ni consecutivamente como él lo pone otra cosa es que él pone información personal y privada en la televisión nacional él puso mi teléfono y el de varios activistas del movimiento 27N con el número de teléfono y al lado el número de la persona lo cual esto en el número de teléfono lo cual esto en todos los países del mundo actualmente es penado es decir esto incurrió también como una en algo está mal y además pone en peligro dado que él tiene un discurso de odio cosa que también ponemos ahí genera a través de toda esta maquetación de la información con fines muy claro que es crear el odio y una imagen distorsionada sobre mi persona y la de otras de otros activistas entonces al poner esta información privada rodeada de todo ese criterio y todo ese digamos mensaje de odio hacia nosotros nos está poniendo en peligro también físico porque no sabemos si hay alguien que vea ese televisor vea nuestro contacto vea nuestra dirección en mi caso él puso la dirección de mi espacio de mi casa entonces no sabemos si alguien loco que crea todo lo que él diga de pronto pueda como le pasó por ejemplo a Michael Soto que una persona vino con un machete y le fue arriba no se entiende por qué pues claro están escuchando discursos de odio todo el día en la televisión bueno alguien se lo va a creer no entonces también le pusimos esto eh pusimos también eh nos llamó la atención le hicimos una nota con respecto a que nos llamaba la atención que las fuentes a través de las cuales él trae mucho de sus notas son una página de Facebook que se llama eh fake news fake news versus Cuba que es anónima que no se sabe quién la hace y nos llama la atención que un programa con el noticiero nacional de televisión vaya a buscar referencias en una página de internet que ellos mismos dicen que hay mucha gente creando falsas noticias que incluso la página se llama fake news versus Cuba y que ellos pues lo pongan como algo real eh lo lo otro es que eh también él hace sugerencias de que yo pertenezco a la CIA que tomo dinero de las agencias eh de los Estados Unidos todo esto es falso él no presenta en ningún momento pruebas de ninguna de las cosas por las cual me acusa a mí y a otros miembros del 27N y aquí lo que estamos pidiendo es que él ponga las pruebas o sea que presente cuáles son las pruebas que él tiene para decir semejante barbaridad con una implicación y semejantes acusaciones en la televisión nacional que tiene además una implicación legal porque la ley 88 puede ser implementada basado en las cosas que él está diciendo sin pruebas entonces bueno también hay una parte en la cual hacemos ya como un análisis o una sugerencia digamos de eh lo poco ético que nos parece que una persona que es abogado esté dando sentencia en televisión nacional sobre ciertos acontecimientos y ciertas personas sin que hayan sido buscadas básicamente esas son las cosas y bueno ponemos también perdón y ponemos también que entendemos que su intención es malsana sí a mí me parece indispensable no básicamente seguimos teniendo problemas con la conexión de julio al parecer con julio y yo no no quería ser demasiado activo aquí yo más que nada quería que julio hiciera un análisis de lo que él mismo hizo porque yo recordar a la audiencia sí yo quisiera podremos ver un momentico si contactarlo por a ver si contactarlo a ver si adelante a lo mejor le quitaron el internet porque es probable yo básicamente lo que lo que creo es que la querella en sí misma más allá de cualquier dificultad formal que pueda haber tenido la querella en sí misma es un ejercicio válido un ejercicio válido de tu parte y que lo que tuvo de por sí fue una respuesta políticamente motivada yo tengo varios elementos que me permitirían sostener una idea como esa y la primera es que existe una yo lo decía el otro día yo escribía algo el otro día en el toque y decía que después de la constitución de 2019 el tribunal supremo popular cubano emitió una instrucción basada en el hecho de que por primera vez en el año 2019 la constitución cubana incluyó un principio legal que es el principio de tutela judicial efectiva que cosa es el principio de tutela judicial efectiva es un principio que dice que todos los ciudadanos tienen que tener derecho a acceder a la justicia y recibir una reivindicación de parte de la justicia y eso fue introducido por primera de manera expresa en la constitución de 2019 y sobre esa base pues básicamente el gobierno cubano disculpen el tribunal supremo popular emitió una instrucción que es la instrucción 245 de 2019 que permite dos cosas fundamentales la primera demandar al estado por los daños y perjuicios que le ocasiona a las personas naturales cosa que estaba velada o por lo menos era bastante difícil antes de esta instrucción y la segunda emitió una orden una instrucción a todos los eh tribunales cubanos para que no impidieran el acceso a la justicia a ninguna persona por el incumplimiento de formalidad y aquí hay un ejemplo que la gente conoce poco y que es es interesantísimo es ilustrativo y es el de un opositor cubano que se llama Adel Legrá que presentó acababa de salir esa instrucción incluso sin saber de la existencia probablemente sin saber de la existencia de esa presentación Adel Legrá mandó una carta al tribunal provincial popular de La Habana quejándose por una regulación que pesaba en su mano o sea Adel Legrá fue a salir del país le impidieron la salida del país Adel Legrá mandó una carta al tribunal provincial de La Habana una carta al tribunal provincial de La Habana quejándose por esa acción y esa carta el tribunal provincial de La Habana amparado en esa instrucción la convirtió en una demanda le dijo al propio tribunal usted ve esta carta que está aquí conviértala en una demanda porque no le podemos negar el acceso a la justicia a una persona por haber incumplido formalidades eso es un hecho concreto es un hecho válido que está ahí y de pronto en un ambiente que yo creo que es digno llamar la atención sobre eso es un ambiente en el que se ha hecho de todo para convertir a Humberto López en una persona impune política y legalmente se emite una negativa de admisión de una querella amparado en un requisito formal porque yo le recuerdo ahí están los autos de la querella se hicieron público los autos de admisión de la querella el tribunal básicamente lo que dice es que no admite la querella porque tú o al momento de presentarse la demanda se incumplió una de las formalidades establecidas en la ley que era decir en el escrito cuáles eran las pruebas de que se quitaba la ley esto es muy cuestionable no solo por esta situación de la instrucción 245 que ya te he mencionado sino también por el hecho de que tú se aportaste las pruebas no fue que tú no presentaste ni siquiera ninguna prueba simple y llanamente están diciendo que no pueden admitir tu querella porque no lo pusiste en el escrito porque en tu escrito no dijiste las pruebas de las que yo me intento valer son esta 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 y esta básicamente porque no lo es que si lo dijimos lo pusimos ahí es cuestionable incluso porque tú se aportaste la prueba básicamente y entonces incluso incluso hablamos ya en la parte más legal julio pone que una de las cosas por las que nosotros estamos haciendo esto es por un delito de calumnia de carácter incontinuado previsto y sancionado en el artículo 319.1 en relación bueno en el artículo 11.1 y 2 ambos del código penal para a toda vez que el querellado a sabiendas de su falsedad divulgó hechos falsos que ha redundado en el escrito de esta querellada es decir que se dicen alante causando mi con su acción delictiva daños morales no está clarísimo para mí está muy claro pero además a ver yo no puedo decir yo no puedo decir que el tribunal podía determinar o no con las pruebas que tú presentaste la culpabilidad de Humberto yo lo que sí puedo decir es que el tribunal como mínimo estaba obligado a escucharte a ti en un juicio lo que tú tenías que decir y escuchar Humberto lo que tenía que decir el tribunal no podía per se no podía a priori con la simple lectura de tu escrito determinar que Humberto López no era responsable mucho menos amparándose en una construcción constitucional que a mí me parece desacertada y en la construcción constitucional de que la libertad de prensa el derecho a la libertad de prensa permite a cualquiera decir lo que quiera sin ninguna responsabilidad que básicamente esa es la conclusión del auto el auto está diciendo Humberto estaba ejercitando su derecho a la libertad de prensa y por tanto en el ejercicio de ese derecho a la libertad de prensa podía decir cualquier cosa y no era responsable por eso esa es una construcción no solo forzada no solo políticamente motivada para blindar la figura de Humberto López sino que es una conclusión que es contraria a los principios internacionales del derecho la libertad de prensa no te permite en ningún caso o sea la libertad de expresión de manera general tiene límites si tiene ciertos límites y los límites en un primer caso son los derechos de terceras personas o sea usted no puede por su libertad de prensa ir diciendo mentiras que redundan en un menoscabo de la moralidad en un menoscabo de la tranquilidad en un menoscabo del reconocimiento público de una tercera persona sobre todo si son mentiras básicamente la única excepción es la verdad pero es que usted no tiene ningún elemento para demostrar que sea verdad y en este caso la carga de la prueba le correspondería a él no es Tania Bruguera la que tiene que demostrar que Humberto López está diciendo mentiras en este caso es Humberto López el que tiene que demostrar que lo que él está diciendo es verdad es cierto porque la carga de la prueba se invierte sobre el que tiene la responsabilidad y la expresión y en este caso es Humberto López básicamente por tanto aquí hay todo un manejo que a mí lo que me parece es que hay una motivación política detrás de eso que es evidente y que coloca al gobierno cubano en una posición desfavorable si se quiere desde el punto de vista de la interpretación desde el punto de vista de la lectura que se puede hacer del asunto y es una posición que pudo haberse evitado y aquí yo te doy completamente la razón también yo creo que han sido muy tozudos demostrando de manera cada vez menos velada que tienen un poder total sobre todo y todos sobre toda la institucionalidad cubana y sobre todos los cubanos porque perfectamente pudieron haberse ahorrado una decisión como esta escuchando de un juicio lo que tenían que decir y absorbiendo básicamente a Humberto López creo que Julio se está incorporando con nosotros que bueno en lo que se incorpora no además una cosa que está clara y nos entra Julio una cosa que está clara es que las fuentes de la información de él son el minín o sea es el ministerio del interior porque no hay manera que él tenga bueno no sé pero me parece no hay manera para que él pueda infiltrar un chat privado no hay manera en la cual él pueda acceder a conversaciones privadas entre dos personas a las cuales él no tiene acceso no solamente en mi caso pero en el caso de otros activistas no ha puesto conversaciones privadas entre dos partes que la única manera que pueda tener acceso en el mío ha puesto conversaciones nuestras tuyas y mías entonces de dónde saca eso él no tiene acceso ni la tecnología ni es su deber como periodista ni como abogado hacer eso que es ilegal porque lo otro es que le está incurriendo en muchas individualidades no puede hacerlo porque las comunicaciones son inviolables por principio no puede un periodista de la televisión nacional pinchar llamadas de gente utilizar la comunicación de la gente eso no puede ser porque de lo contrario admitir una cosa como esa es admitir la inexistencia de derechos individuales de las personas es admitir que las personas no somos sujetos de derechos ante el Estado que el Estado tiene el derecho de intervenir en cualquier lado o que un representante estatal tiene el derecho de intervenir en cualquier espacio creo que volvimos a perder a Julio es una pena que lo hayamos perdido pero seguramente vamos a ver intentando yo también lo creo Tania una pregunta ¿qué aspiran a hacer básicamente en esta en esta en esta lucha a mí no me gusta usar ni los términos lucha o batalla porque yo creo que es la reproducción de los mismos del mismo discurso oficial pero bueno en esta en este litigio básicamente ¿qué cuáles son los siguientes pasos que aspiran a hacer de ahora en lo adelante? Bueno Julio está trabajando con un grupo de Cubalex en la respuesta tenemos 10 días hábiles que vienen a ser un poquito más de 10 días para responder y yo y nosotros vamos a responder porque no estamos de acuerdo con las conclusiones que dio el tribunal para desechar la querella entonces vamos a cuando te refieres a responder me imagino que te refieres a hacer el recurso ¿no? o sea lo que lo que corresponde en este caso ¿el recurso o la acción? sí, no yo estoy yo estoy como yo estoy como los muñequitos vivos ¿y tú qué haces? yo traduciendo aquí básicamente lo que a mí me parece muy necesario ahí va Julio Julio está se acaba de conectar Julio vamos a tenerlo Julio ¿nos escuchas? Julio ¿nos escuchas? bueno tenemos a Julio aquí de nuevo con nosotros hemos estado Tania y yo en tu ausencia pues haciendo un poco de de catarsis colectiva aquí si se quiere pero me gustaría que ya que has llegado me respondas un par de preguntas que para mí son importantes la primera es ¿cuál es tu criterio? ¿cuál es tu criterio técnico con relación a la respuesta que ofreció el tribunal provincial para desestimar la querella? básicamente esa es la primera ya técnicamente el tribunal ha desestimado o sea indebidamente la querella ¿por qué? la querella es un proceso o un procedimiento que es a través del cual se exige o una persona ejerce la acción penal de manera privada nuestro ordenamiento penal establece dos delitos la calumnia y la injuria a partir este procedimiento está regulado a partir del artículo 420 de la ley de procedimiento penal este procedimiento la ley le establece una serie de requisitos que el escrito promocional de la querella debe cumplir estos requisitos son fundamentalmente que tiene que ser por los delitos de injuria y calumnia exclusivamente debe ser bajo dirección letrada y firma de letrado o sea que la persona puede accionar por sí bajo la dirección o el asesoramiento de un letrado sin necesidad de hacer contrato con el letrado para que lo represente esto la querella se debe dirigir al tribunal competente para conocer de este tipo de estos tipos de procedimientos la querella es el tribunal provincial de la demarcación territorial donde haya ocurrido el hecho o se considere que ocurrió el hecho debe tener las generales del querellado o sea que en este caso es el que acciona sería Tania del querellante que es te confundí el querellado que es contra quien se acciona el querellante que es quien acciona debe hacerse un relato preciso de los donde acontecieron los hechos cuáles son los hechos de lugar hora tiempo con determinada precisión no un o sea no un relato tan extenso luego debe decirse la calificación legal que el que está accionando le da a esos hechos que ha que ha relatado la participación que le atribuye al al querellado las sanciones que pide contra él en el orden tanto penal como civil las la responsabilidad civil que le exige propone las pruebas que pretende se practiquen para demostrar la imputación los hechos que le está imputando al querellado y finalmente pide que que la que al tribunal que la querella sea admitida acompaña copia de de la querella tantos querellantes este contra tantas personas esté reclamando y esos son firma y firma del letrado o o el abogado que bajo la dirección y firma de ese letrado accionó la la ley establece que la querella puede ser eh declarada inadmisible si no en primer lugar si no complementa no cumplimenta esos requisitos que son de tipo formal segundo si eh si los los hechos que se están imputando son o sea manifiestamente falsos la querella se haya interpuesto en el tribunal equivocado por ejemplo por con relación al fuero que esté sometido contra quien se demanda por ejemplo que sea un miembro del buro político eh que tiene un procedimiento especial un tribunal especial para procesar lo que tiene que ser el tribunal supremo esas son las causas las causas por las que puede declararse inadmisible de plano la la querella en el caso ahora que mencionas eso disculpa que te interrumpo ahora que mencionas eso hay algún requisito legal porque ese ha sido otro debate que se ha generado existe algún requisito en la ley que impida impulsar una querella en contra de un miembro del comité central del partido comunista no hay no hay ninguna no hay ningún impedimento ni ninguna regulación especial solamente están sometidos a procesos a procedimientos especiales quiere decir que están sometidos a un tribunal especial por la condición eh del cargo que desempeñan por ejemplo los miembros del buro político no los miembros del 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 comité central miembros del buro político eh o sea el fiscal general los jueces del tribunal supremo el presidente vicepresidente de la asamblea nacional eso esas son eh eh las funciones los cargos que están sometidos a un fuero especial que no es el caso de él él es recientemente miembro del comité central y él no está sometido a ningún fuero especial él le corresponde del caso de admitirse de transmitarse a la querella el tribunal provincial de La Habana Julio yo sé porque Tania me lo ha dicho recientemente que ustedes están preparando el recurso de casación en contra del auto de no admisión de la de la querella básicamente creen que o sea yo te pregunto pudieras un poco explicar cuáles pueden ser los razonamientos que fundamenten o que justifiquen la interposición de ese recurso la interposición de recursos o sea la ley de procedimiento penal en este tipo de procedimiento de querella establece en el artículo 430 en relación al apartado 8 del artículo 69 de la propia ley de procedimiento penal que cuando el el tribunal declara inadmisible la querella de plano es imposible interponer recursos de casación por infracción de ley nosotros consideramos que el tribunal ha infringido la ley ha hecho una valoración o una interpretación y aplicación desacertada del artículo 4 429 de la ley de procedimiento penal porque si tú das lectura al auto en el resultando en el resultando que es donde el tribunal debe reproducir todos los hechos que se le han imputado en la querella a Humberto el tribunal solamente reproduce un fragmento de todo este relato de hecho preciso con hora fecha y ha tomado un relato en el que no es posible apreciar o tener idea de cuáles son las imputaciones concretas que se le hacen a Humberto entonces ya cuando pasa al considerando que es la valoración que debe hacer el tribunal de esos hechos que relató en el resultando dice va al artículo a los artículos 13 y 55 de la revolución de la constitución pero hace una interpretación de esos artículos habla de la libertad de prensa del derecho que tienen todos los ciudadanos la libertad a expresarse libremente de la obligación del estado sobre los medios de difusión masiva y finalmente concluye que las imputaciones que se le están haciendo a Humberto con relación a Tania de que ha divulgado hechos falsos no es posible susumirlo o encuadrarlo dentro del delito de calumnia que se le está imputando porque los hechos que ha divulgado Humberto son ciertos no son falsos ya me entiende como dando pero es que el tribunal de esa manera prejuzga porque él no puede porque incluso no dice sobre qué elementos probatorios puede llegar a esa a esa conclusión anticipada ya me entiende entonces ha obrado mal ha prejuzgado y de esa manera sitúa incluso a Tania en un estado de indefensión porque no le hace saber a Tania en ese propio auto como los jueces mediante qué mediante qué método el científico una varita mágica llegan pueden llegar a la conclusión cierta inequívoca que todo lo que dice Humberto López o lo que ha dicho en todo a lo largo de todos esos programas contra Tania es cierto todo lo que ha dicho entonces ya te das cuenta una parcialidad ese en primera en segundo en el segundo considerando dicen que la querella incumplió con un requisito cuál es el requisito que ellos dicen el requisito de que no se hace una relación de las pruebas que pretendían para o que propusimos para que demostrar que los hechos que el el delito que se le está imputando y a foja 9 de de la querella en el otro sí primero se se explican cuáles son las pruebas de que intenta valerse Tania para demostrar que den el resultado que no lo den que que se valoró y no ya eso es otra cosa pero que eso hay que llegarlo por medio del desarrollo del juicio y del proceso tú no puedes tener una valoración de esos elementos a priori sin haberlo practicado sin haberlo realizado y entonces poderlo poderlo barroar por eso que ocurre yo también pretendo alegar recientemente porque como yo recopilo ellos hay que irlo llevando así recientemente un un abogado de cierto renombre acá de bufete colectivo estableció una querella contra una persona que sucede que era una persona de a pie una afrodescendiente de bajo nivel cultural y esta querella la estableció el abogado de bufete en favor o representando a un doctor científico del hospital de la clínica Sira García esta cuáles fueron los hechos esta señora porque es vecina de este científico del Sira García tienen el conflicto de vecindad porque viven en un planta ella vive arriba él abajo él ha controlado la cisterna del agua y le niega el agua a esta persona arriba que tiene que tiene su madre postada y esas cosas esta señora como no sabe cómo se molestó fue a su trabajo y allí fue a quejarse habló con el director y dijo todas estas cosas el abogado establece la querella calificando los hechos como un delito de difamación cosa totalmente desacertada el tribunal provincial la sala tercera de lo penal como correspondía rechazó de plano la querella porque estaba imputando un delito de de difamación cosa que no es posible a través de la querella él estableció recurso de casación al tribunal supremo y el tribunal supremo acogió sus recursos aquí también tienes que ver quiénes son las partes o sea el querellante es un científico del Siragasía la querellada es una pobre afrodescendiente de a pie ya me entiendes entonces pero el tribunal fundamentó que el tribunal esto mismo que te estoy diciendo había hecho había actuado desacertadamente porque había rechazado la querella sin basamento en los elementos causales que están previstas en el artículo 429 de la ley de procedimiento penal o sea que el delito hubiera proscrito que los hechos fueran manifiestamente falsos cosas que no se dan tampoco en el caso de Tania no te oigo que claro que la diferencia en la calificación el hecho de haber calificado un delito diferente no es uno de los requisitos establecidos para rechazarla pero entonces yo le voy a poner también en el recurso además de los otros argumentos yo le voy a acompañar todo esto incluso ahorita que estábamos hablando que por la interrupción no pude continuar no sé si ya tendrás a la vista la nueva ley de procedimiento penal el proyecto ya todas estas cosas que muchos activistas hemos venido reclamando y abogados de tiempo ya se han ido se han ido incorporando mira ahora con con la ley actual una decisión anterior de un caso similar del tribunal supremo no constituye un como decirte fuente de derecho porque no se ya esta ley incorpora esta estas cosas ya con relación a la a la vía corpus han ido ajustando la nueva redacción de ese procedimiento de la ley de procedimiento penal obliga a cada vez que se presente el tribunal celebre vista mande a presentar al detenido no como hacen ahora y pienso que eso no ha sido obra de la casualidad ni por generación espontánea ha sido por la constante lucha de los activistas de los que se han decidido a presentar los aviacopos ante el tribunal supremo ante el tribunal provincial y ellos de cierta manera quedan entre dos aguas el mundo afuera aquí y ellos tienen que ir cogiendo cogiendo un cauce en esto que ha creado un precedente muchos incluso abogados de bufete colectivo decían de que este tipo de procedimiento no lo podía presentar una persona por sí que tenía que obligatoriamente ser un abogado de bufete colectivo mira el tribunal a pesar de haber rechazado de plano la demanda ha admitido la capacidad legal de Tania sin ser abogada ni tener un contrato con abogados de bufete colectivo para establecer ese procedimiento y así yo soy del criterio de que las cosas no se ganan de golpe y se van ganando un por ciento aquí un por ciento allá y hasta aquí se van completando lo que se quiere una cosita yo pienso que también ellos no nos dan derecho a réplica ellos no nos dan un espacio con la misma posibilidad de rebatir los argumentos ellos no nos dan derecho a réplica entonces para nosotros hacer esta acción legal fue nuestra única arma digamos nuestro único recurso de réplica o sea nuestro único recurso de réplica fue poner una querella contra las mentiras de Humberto López que no nos dan nosotros la oportunidad de ir a su programa a rebatir sus argumentos y sus mentiras y qué pasa que el pueblo y la gente que ve el noticiero se queda con una imagen X de la persona y de los acontecimientos que no es real entonces este fue nuestro único recurso de réplica la querella y lo otro que quería decir antes de terminar es que quería volver a enlazar esto con el proceso que estamos llevando algunas personas del CDN contra el ministro de cultura pidiendo la renuncia le pedimos que renunciara él no renunció entonces estamos ahora pidiendo a la asamblea nacional que tome cartas en el asunto dado lo que él hizo el día 27 de enero que fue básicamente manotear y agredir y autorizar también es decir cuando un ministro de cultura está delante de un camión de una guagua que se está llevando a golpes a artistas me parece que eso tampoco es ético ni loable ni es parte de las responsabilidades de un ministro de cultura nada más y nada menos entonces yo creo que es interesante que estamos haciendo por un lado esto con el ministro de cultura por el otro lado don Alberto López pero también creo que hay un interés muy marcado del gobierno de hacernos sentir impotentes de hacernos de hacernos sentir que es por gusto que estamos usando la ley cuando ellos saben que ese es nuestro único recurso en este momento y entonces yo creo que aquí hay también una batalla psicológica digamos en la cual cuando pusimos que íbamos a poner la caleña ese fue un post que tuvo no sé cuántas reproducciones la gente se embulló muchísimo la gente vio como una pequeña esperanza entonces tres días después fueron muy 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 diligentes vinieron a mi casa tres personas a traerme en no me fueron a llamar pero fueron a buscar vinieron a mi casa a traerme el papel ¿no? y claro al salir esta noticia de que se había no se había aceptado la caleña pues eso crea también un estado digamos emotivo un poco adverso pero no se preocupe que no se podamos seguir no somos tan fáciles de de quitarnos nuestros nuestros derechos bueno nada yo para mí primero es un placer que me has invitado a tu casa esta es tu casa y yo también la siento mía y es un placer haber compartido contigo con Julio esta tarde espacios como este deberían repetirse también quiero darle las gracias también a ustedes en el toque por todo el trabajo que hacen legal que es bastante meritorio y que ayuda mucho a poner digamos en en lectura llana y fácil cosas muy complejas algo que también está haciendo cubalex con unos videos que están haciendo explicando qué hacer en cada situación y bueno también a Julio por meterse en esta aventura digamos y bueno nada también decir y volver a decir que y volver a exaltar volver a pedir digamos perdón volver a pedirle a los abogados en Cuba por favor por favor salgan salgan de los tracismos que tienen y empiecen a ejercer sus sus funciones que es defender a los ciudadanos y no defender a un gobierno yo creo que has dicho una cosa que es interesantísima y con esto si podemos terminar yo creo que uno de los problemas graves que tiene hoy la ciudadanía cubana sobre todo la ciudadanía que pretende ser políticamente activa es las dificultades que tiene de acceso a la representación y por eso es que hay que buscar recursos y requisitos legales como los que hablaba Julio en este minuto porque básicamente la abogacía independiente está prohibida en Cuba básicamente no está prohibida el ejercicio de la abogacía independiente en Cuba y parece que estará por mucho tiempo sobre todo después de que escuchar el discurso de Raúl en el octavo congreso del partido pues eso es clásico y por supuesto es clásico que tiene que ser así porque entre otras cosas la motivación para negar el ejercicio independiente de la abogacía es también negar o sea favorecer la posibilidad de la ciudadanía de acceder a representación independiente que no esté sujeta a los mecanismos y a los frenos que pone la institución cubana a la simple representación porque lo único que estamos hablando es que hay abogados que se niegan incluso a hacer su trabajo que no es otro que representar los intereses de un ciudadano no hay ninguna relación entre lo que dice un ciudadano y lo que dice un abogado un abogado básicamente lo que hace es canalizar las inquietudes de un ciudadano y no debería ser responsable por eso sin embargo los abogados cubanos se sienten responsables por canalizar las inquietudes de los activistas políticos cubanos más que nada pero no solo Eloy una cosita no creo que tengamos solo que hablar de los abogados que se niegan la representación de activistas o personas que tienen una diferencia política yo creo que también hemos visto muchas veces en Cuba abogados que no quieren defender como estabas diciendo Julio casos en los cuales la persona que es demandada es alguien que tiene cierto poder cierto poder económico cierto poder político y eso me parece bueno que eso va en contra de los principios de la abogacía de la justicia y es algo que vemos muy frecuente en Cuba muy frecuente en Cuba muy frecuente la verdad bueno nada ahora si nos despedimos muchas gracias a la audiencia que nos ha acompañado muchas gracias a Julio también por el esfuerzo que ha hecho sobre todo por el impulso de la garea y por intentar mantenerse comunicado con nosotros durante la directa y nada muchísimas cosas buenas para todos y muy buenas tardes hasta luego buenas tardes gracias a todos